Estamos de vuelta. Estamos aquí muy complacidos. Para mí es un honor compartir el escenario con ustedes. Odalis, el IDOPRIL. El IDOPRIL sustituye al seguro, el IDSS, ¿verdad? El Instituto Dominicano de Seguro Social. Donde la gente iba a recibir su pensioncita, a buscar la cajita de pensiones, ¿verdad? Era una caja de pensiones que se llamaba. Era parte, la caja del seguro. La caja del seguro. Y usted ve ahí que cómo la gente pasa al IDOPRIL. Y yo pregunto, ¿qué está haciendo el IDOPRIL? ¿Qué efecto ha tenido esto en los trabajadores al día de hoy? Bueno, voy a marcar el grado de diferencia de las funciones que tenía el Seguro Social que ahora comparamos con el IDOPRIL. El Instituto Dominicano de Seguro Social tenía la responsabilidad de brindarle las prestaciones de salud a los trabajadores que tenían un accidente de trabajo o que tenían alguna dificultad de enfermedad común. y era el encargado entonces de otorgar las pensiones tanto por enfermedad común como por riesgos laborales. Ahora esto está dividido. El IDOPRIL ahora no solamente se encarga de darle las prestaciones en salud o la protección de salud con un capítulo ahora de 100%. O sea, los trabajadores que tienen un accidente de trabajo no tienen que pagar diferencias por ningún servicio que reciben de salud. Ni de consulta, ni quirúrgico, ni de prótesis, nada. Y IDOPRIL le da cobertura al 100% y que tiene ahora contratada toda la red de salud tanto pública como privada. Y ahí no importa el prestigio. Desde los hospitales públicos hasta los centros de salud de mayor relevancia en la República Dominicana. Ahora en esta gestión del doctor Fausto López Solís que encabeza esta institución hemos agregado oficinas en todo el territorio nacional además de un sinnúmero de módulos de atención que lo hemos colocado en centros estratégicos donde tienen mayor flujo de trabajadores que tienen accidentes de trabajo. Tanto el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Región Este, Región Sur y Región Norte. Oye, ¿tú sabes qué? Que cuando uno oye hablar de instituciones como esta que para mí, acabo de recibir una información, que ustedes le brindan el 100% de cobertura a cualquier persona que tenga un accidente en lo que tiene que ver del trayecto desde que... Porque nosotros ya estábamos hablando con el sindicalista ¿Cómo se llama? Gabriel de Río. Gabriel de Río, coñé. Y yo les decía esa pregunta. A partir de, por ejemplo, la mañana, si yo tengo un trabajo, si una persona tiene un trabajo que tiene que entrar a las 7 de la mañana, 8 y media, lo que sea, desde que se está preparando, que sale desde su casa, oigan bien, camino al trabajo, en ese trayecto, ya a partir de ahí, ¿verdad? O sea, el indopril le pone que esa persona en momento de riego laboral se trasladaba quizás en un motor, sufrió un accidente porque el motor del transporte que lo va a llevar para llegar al trabajo. Y en el trayecto de lo que va al trabajo, está en el trabajo, y hasta que regresa a la casa, ustedes le dan cobertura. Así es, así es. O sea, ¿cómo un trabajador exige esto? Me explico. Tuvo el accidente. Sí. Pero el empleador dice, no, pero tú venías de tu casa, tú no llegaste aquí, porque eso es lo que dicen. Tú, ah, tú fue allí, llegando a la empresa. ¿Cómo el empleador, el empleado exige ese derecho? Bueno, lo primero es que sí, que el empleador hace el reporte, porque existe una línea de comunicación, incluso todas las empresas que están registradas en la TCS tienen un código para entrar al indopril, hacer los reportes, y ellos tienen estas vías de comunicación muy fluidas con el indopril. Pero en el improbable caso de que el empleador se niegue a hacer el reporte, el afiliado o el familiar del afiliado puede ir a indopril a hacer el reporte. Igual, se le da un número de expediente y se procede a hacer la investigación. El investigador dijo, si venía de la casa a su trabajo, venía en la ruta, venía dentro del horario, pero es razonable, tuvo el accidente, es un accidente de trabajo. Y ahí el indopril no solamente va a cargar con los gastos médicos, también el indopril le paga el 75% del salario mientras esté en estado de discapacidad. Y en el caso improbable que quede con una patología permanente, una lesión permanente que requiera o de una indemnización o de una pensión, el indopril entonces carga con esa pensión. Y hasta este momento, un ejemplo, en los últimos años, ¿a cuánto asciende estos, no se puede decir gastos, esta protección al trabajador? Bueno, en la gestión del doctor Falto López Solís, que vamos a cumplir cuatro años ahora en septiembre, el indopril ha desembolsado en prestaciones económicas más de 6 mil millones de pesos. Cristo. No, que es una institución que ustedes quizás uno dice se manejan en bajo perfil, pero son de las pocas instituciones que... pues es un dinero. Sí, pero es un dinero, pero es invertido en la gente. Así es. Mira, yo creo que incluso el presidente de la República debe darle más dinero todavía a esa institución, porque regularmente hay algunos casos que yo conozco, yo tenía una persona que le serví como representante legal, dándole asistencia legal y él le pasó un accidente. Lamentablemente, ese señor vivió en Boca Chica y él quedó con lecciones permanentes, no puede caminar, está inválido y cuando la familia me llamaron, yo comencé a preguntar, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Me dicen, no, que él iba para el trabajo, pero cuando él llegué antes de llegar al trabajo que saliese en la mañana bien temprano, lo chocó un camión de esos que tiran mezclas como los trompos, esos trompos, lo chocó. Esos son los de hormigón, camiones de hormigón. De hormigón y le pasó por encima en un motor. Él iba para su trabajo, entonces la gente del trabajo le decía, no, pero vamos a ayudarlo y se pusieron como medio bruto y nosotros acudimos y yo tengo la información que Idopril le hizo un resarcimiento de las cosas y le tienen su pensión bien y la persona por lo menos está viviendo, está viviendo y gracias, yo quiero darle gracias al doctor Solín. Porque es un trabajo que no solamente es porque fuera a ese señor, aquí hay instituciones que el dinero lo despilfara, se lo roban. Entonces, no le dan la protección. Ahora, pregunto, ¿cuáles son los planes que ustedes en este nuevo gobierno pretenden ejecutar? Bueno, en Carpeta tenemos ya agendado, tú sabes que la demografía del Gran Santo Domingo y la movilidad es una situación muy difícil. Una demografía en el Gran Santo Domingo ya tenemos cerca de 3 millones de habitantes, un parque vehicular increíble. Entonces, ahora tenemos para el próximo año la idea de colocar oficinas en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Esto a men ya de los módulos que hemos colocado, como le decía, en el Hospital Darío Contreras, en el Ney Arias Lora, en el Hospital Vinicio Calventi de los Salcarrizo, buscando acercar los servicios de hidopril a la gente, poniéndole herramientas que eviten esos largos traslados para buscar los servicios de hidopril. Estamos preparando también una plataforma dentro del área de educación que esto nosotros hacemos llamado a los empleadores que soliciten al hidopril las charlas de capacitación para enseñar a los trabajadores cómo disminuir los riesgos dentro del trabajo, cómo saber de salud y seguridad en el trabajo, pero también de los beneficios que tiene un trabajador si tiene un accidente de trabajo. Tenemos también en esa carpeta ampliar la parte de educación, incluir la educación vial, que es una debilidad que tenemos como nación, que nos falta educación, nos falta disciplina en las calles y también por una situación que hemos detectado que ya eso viene incluso por mandato de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, incluir como parte de los riesgos en el trabajo que ya se está trabajando en el reglamento, en la modificación del reglamento 522-06 para que sean incluidos los aspectos psicosociales como un riesgo del trabajo y ya también preparar la plataforma para esta realidad del teletrabajo. Cuando habla y me me chocó psicosociales, aspectos psicosociales, psicosociales, se refiere a aspectos que en el trabajo pueden provocarte deterioro en la salud, depresión, estrés, fruto de qué, de todo eso, de tener demasiadas responsabilidades de una sola persona, de tipos de trabajo, por ejemplo, personas que trabajan en el call center del 911, tú sabes lo que eso significa, que estás recibiendo llamadas cada dos minutos trágicas. Cuando tú duras ocho horas en un call center recibiendo solamente llamadas de accidente, de muerto, de atraco, de persecución, cuando tú sales de ahí para tu casa, tú tienes un mundo trágico en tu cabeza. Hay una situación que ocurrió hace aproximadamente una semana, que fue un accidente laboral que ocurrió en Certeve, una señora de la Contraloría, general de la República, que estaba trabajando, se dice que en condiciones infrahumanas no había ventilación acondicionada y ella le había reportado que a eso no tenía las condiciones para trabajar en el Canal 4 específicamente. Murió la señora porque al parecer tenía problemas cardíacos, se complicó la situación en el entorno laboral. ¿Qué va a hacer Idopril en el caso de esta señora porque ella estaba laborando y ella murió en el ejercicio del trabajo ahí con los empleados, con una compañera que le querían dar la asistencia? Yo pregunto, ¿qué hace Idopril cuando pasa esta situación? Ahí se tiene que ser muy cuidadoso con esa parte porque tú mencionas que ya ella tenía una precondición. y el ejercicio del trabajo una persona que tiene una patología de enfermedad común no es totalmente vinculante si esa persona fallece de esa tipología que está en el catálogo como enfermedad común. Ahora, nosotros tenemos para calificar lo que se llama enfermedad profesional o enfermedad laboral como la bautizan en algunos países que esto es que tu salud se deteriora con el ejercicio repetitivo de tu trabajo. Por ejemplo, un locutor que está nombrado aquí como locutor que es la voz y en ese ejercicio se va deteriorando su garganta y llega a tener una patología hasta una patología terminal. Eso sí es calificable como una enfermedad laboral y el Idopril le da correspondencia como todo, como si fuera un accidente en vez de pagar una cirugía de ortopedia le va a pagar los seguimientos de salud en oncología o en lo que determine cuando eso se califique. Ahora, un infarto, una persona que es diabético que en el trabajo se desmayó, eso ya entra dentro del grado de enfermedad común porque la responsabilidad de Idopril es el deterioro o el menoscabo de la salud en base a las funciones de trabajo o un accidente dentro del trabajo o en el trayecto y el trayecto cuando tú lo describiste nosotros incluso tenemos algo más que es importante especialmente para los jóvenes que estudian, que trabajan y estudian. El trayecto por ejemplo de un trabajador, un trabajador que está trabajando aquí y sale a las 4 de la tarde y tiene clase en la UAS a las 5 sale de aquí para la UAS un accidente en ese trayecto es considerado un accidente de trabajo. Las personas que llevan a los niños al cuido antes de ir al trabajo si está en el camino al cuido para llevar al niño o salió del trabajo a buscar al niño al cuido a la escuela al colegio y tiene un accidente en ese trayecto también se califica como un accidente de trabajo pero hay una línea de división de lo que tiene que ver con enfermedad común que la superintendencia de salud y riesgos laborales tiene el catálogo dividido pero si amerita que sea investigado y a través de los medios diagnósticos es que se va a determinar la causa de la muerte de esa persona. ¿Cómo ustedes van a regular el teletrabajo? Me explico quizá la persona en su casa tiene un trabajo no sale como pasó en la pandemia pero ese trabajo le causó ciertos problemas de salud un estrés lo lleva un ACV o se complicó ¿cómo comprobar eso? de que eso fue causado por el trabajo porque no es lo mismo cuando tú te trasladas a tú desde tu casa que te mandan la información que aquello que incluso hay personas que la oficina la pusieron hasta en sus habitaciones con todos los expedientes y todo ahí ¿cómo ustedes regulan eso? Mira, el teletrabajo todavía no está establecido y ayer el presidente habló en la semanal que lo van a incluir dentro de la modificación y actualización del código laboral entonces el Consejo Nacional de Seguridad Social es el que va a crear los mecanismos que tiene que ver con el espacio que dentro de tu casa va a ser considerado ese lugar de trabajo el horario y toda esa tipología que tiene que ver con lo que va a dividir lo que será alguna regulación que tiene que ver con enfermedad común para tener protección por enfermedad común o lo que tiene que ver con accidente de trabajo porque va a ser una línea un poquito compleja y esas reglas de juego no pueden ser la misma que tenemos hoy para calificar un accidente de trabajo porque yo estoy en mi casa y tengo establecido una línea de trabajo pero si a mí me ocurre un accidente yo durmiendo en mi habitación se cayó el abanico eso no va a ser un accidente de trabajo se cayó el abanico y me cayó encima ahora tú estás trabajando en tu área de trabajo vas al baño en esa en esa jornada en el baño resbalaste va a ser un accidente de trabajo pero todos esos pormenores y esos detalles estarán establecidos por el consejo nacional de seguridad social que es el órgano rector del sistema dominicano de seguridad social los trabajadores independientes hay trabajadores que por la naturaleza de lo que hacen muchas veces tienen accidente pero si ese trabajador no está registrado en el consejo nacional en la tesorería de la seguridad de la ccs no si está registrado en la ccs pueden ir a la ccs claro pueden ir al idopril y pueden recibir las prestaciones de riesgos laborales y mira voy a aprovechar porque una de las de las cosas que hace más importante la formalización laboral es la protección a veces nosotros somos ajeno a eso una persona que está registrado en la tesorería de la seguridad social si tiene un accidente tiene la protección del idopril a nivel de salud aunque no sea de trabajo el accidente entonces va a tener la protección por enfermedad común que aunque tenga que hacer copago pero no es lo mismo cuando tú tienes un seguro de salud que tú puedes ir a un centro clínico y tú lo que vas a pagar es una diferencia pero también el tema de la cotización para la vejez para las pensiones que hoy es un dolor de cabeza para países como lo nuestro que no hay cultura de que las personas cotizaban para las pensiones y hoy el presidente ha tenido que en una actitud muy humanitaria muy noble de crear un capítulo de pensiones solidarias porque hay muchas personas muchos envejecientes que no tienen nada que no tienen nada seguro porque fueron jornaleros en los días de su juventud o porque trabajaban y no existía esa cultura de la formalidad laboral pero yo recuerdo que mira por ejemplo hay un caso otro caso que fue los trabajadores de los ingenios que tú sabes que el seguro social para nadie es un secreto que era la salvaguarda de materia de salud para todos los que trabajaban en los ingenios y la parte de lo que tiene que ver con la agricultura pero hay mucha gente de esas que cotizaron y tú recuerdas que esa cotización la hacían a través del Consejo Estatal de la Azúcar el Consejo Estatal de la Azúcar con la burocracia pasó a ser de una institución formal con todo que tiene que ver con el sector agropecuario pasa a ser una inmobiliaria se descuidan de todos esos trabajadores y todas esas personas que hoy tienen 70, 80 hasta 90 años todavía que andan pululando por ahí pero ellos ahora desapareció supuestamente todo lo que tiene que ver con la base de datos de esa persona y yo tengo gente en el caso que están todavía reclamando su pensión pero donde pueden acudir te voy a dar un detalle que hace complejo el tema de la pensión recuerda que el seguro social tenía la red de salud propia que tenía hospitales en todo el país tenía incluso centros de atención primaria policlínica clínica rural y la clínica rural de primera intención para la salud no había problema con el seguro darle protección de salud pero que ocurre con el tema de las cotizaciones y de las pensiones que una parte de trabajadores lo utilizaban en los campos de caña sin documentación le pagaban con un papelito con una tarjetita de cartón y eso incluyen dominicanos y trabajadores extranjeros que le pagaban era con un cartoncito una tarjeta pero los que si tienen que le hago el llamado Juan Rosa ahí está en la dirección general de jubilaciones y pensiones de cerca de 40 mil expedientes que quedaban ya le ha dado salida a más de 25 mil Juan mi amigo Juan si que por ese lado también el gobierno de Luis Abinadera ha estado dando esos aspectos de humanización y de responsabilidad para esos trabajadores que tienen esos derechos ahí pero yo pregunto en el caso de los dominicanos que hoy están mirando este programa que tienen ese problema porque no lo puede no pueden ser registrados en la seguridad social porque ya pasan de la edad los que están ahí pero trabajaron en cualquier ingenio yo puedo tener un recibo que tengan solamente con un volante que esta persona trabajó aquí porque yo le voy a hacer una pregunta ¿qué ha pasado con todos los bienes muebles e inmuebles que eran del seguro social ¿dónde están? ¿quién lo está administrando? ¿qué pasó con eso? ¿dónde están los recursos económicos cuando pasó cuando se hizo la transferencia a Idopril de todos estos recursos ¿dónde están? mira la parte hospitalaria pasó al Servicio Nacional de Salud ¿se lo llevaron? la parte estructural los hospitales pasaron al SNS entonces a la dirección de jubilaciones y pensiones a través de Hacienda le dejaron la responsabilidad de esas pensiones de esas personas que ya tenían cotizaciones para ser pensionados para completar los expedientes y otorgar esas pensiones y recursos económicos y recursos económicos en el año 2019 es que se se crea la ley que crea a Lido Pris la ley 397-19 habría que preguntarle a ministro de Hacienda de entonces a Donald Guerrero hey espérate ay tatiato usted está pagando la caja de Pandora si que hay que preguntarle a Lido Pris no no preguntarle eso si había si había si había dinero en las cuentas no no como que si había cuando llegó en el 20 que había que ustedes recibieron no 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 es que ya Idopril en el 20 era una institución con cierta madurez ya bien organizada recuerda que cuando Idopril no recibe no pasa a ser Idopril desde el Seguro Social lo que convierte lo que se convierte a Idopril la administradora de riesgos laborales que era un departamento del Instituto Dominicano de Seguros Sociales era un departamento del IDSS no era el IDSS entonces ya ahí ese departamento si tú puedes encontrar registros de pago de prevención pero que Caminero está preguntando debe agua Caminero lo del Seguro Social como estructura tiene que preguntarle para allá lo que sabían que el dinero que tenían los trabajadores que tenían todos esos hombres y mujeres que desde el año en 1950 y tanto aportaron al país ese dinero se perdió que lo cogieron que no se sabe donde está y esa gente está por ahí que andan por la calle como Juancito el Caminador sin que nadie sepa donde está el dinero yo creo como que eso eso Jenny Jenny abre el expediente abre el expediente porque eso no puede ser eso fue como cuando quebraron el banco de los trabajadores así mismo fue que no había ni que un peso eso fue igual cuando quebraron la CDE la CDA Dominicana de Aviación compañía Dominicana de Aviación entonces yo pregunto que no se sabe donde está el dinero porque tiene que decir al pueblo dominicano mira aquí lo que ven eran 10 pesos porque aquí sabemos que la la administradora de fondos de pensiones yo vi 9 mil millones se ganaron se ganaron este año si es verdad sabe cuantos cheques le dan de cada uno de los que trabajan ahí 15 cheques de regalía de bono anual y los trabajadores de este país se los lleva el diablo prendido en candela así no yo yo no sé ustedes no tienen porque ustedes encontraron una cuestión establecida ahora yo creo y lo que hizo Dalí que fue una dirección que ahora que esa dirección lo cometí en Indoprix para que tú veas no pero que se debe decir donde está donde está el dinero what is the money what is the money where is the money donde están los peluches los molongos Rafael y Elio esa gente están ahí pero te pregunto no 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 espérate que no era posible no no tú no has robado luz si un gobierno que para uno entendía que todos esos fondos y eso viene bueno mira aquí hay tanto como cuántos millones como dos millones era que vengan ahí verdad dos millones de qué de pesos más o menos era que vengan ahí no que tú le estás preguntando a la persona equivocada no pero cuánto un mes menos había menos un millón no sé no no es que no pero te reitero lo que tiene que ver con administradora de riesgos laborales que funcionaba como un departamento ahí yo te puedo hablar tú ves es que es otra cosa tú ves yo estoy hablando de la institución pero lo del seguro lo del instituto dominicano de seguro social esa parte estructural y su historia económica y eso no soy yo que te puede responder vamos ven entra el hospital salvador ve gotier todas las policlínicas que estaban a todos los largos que eran células a nivel nacional que había más de 900 centros de atención primaria a nivel nacional todos los inmuebles todos los activos los vehículos y todo lo que ve ahí no se saben dónde están coño y ustedes están diciéndole a este país que tenemos que hacer una reforma ustedes también van a decir a mí que de lo que se está robando de lo que se ha robado todo el sistema de políticos ladrones yo tengo que meterme en eso cargar con esa vaina arriba son ustedes los responsables de esta vaina porque ustedes como gobierno tienen que prestarle atención a esto entonces me van a poner a mí paga más impuestos paga más impuestos como mafia que hay ahí en la propia DGI que están que hay ahí hay dinero ahí que sabemos lo que está pasando y las autoridades haciéndose indiferentes siéntate aquí caminero hablado y paraste en la mañana no ahí Jenny Berenice Miriam Germán con el tiempo que le queda si es verdad que un ministerio independiente actúen que vamos a buscar los cuartos aquí hay dinero de más lo que hace falta de voluntad no quieren los políticos que ponen ahí presidente póngame a mí en la procuraduría que usted no va a tener descanso de la gente que le juega a meter presos y va a haber cuartos míreme que vamos a hacer otra república dominicana sí señor por eso te van a poner Odalis sí señor los retos que tiene un idospir ahora hacia dónde va el país no es contigo Odalis es con lo que estaban no es claro porque ustedes saben en qué gobierno se hicieron esas divisiones y se hicieron esas esas negociaciones que no fue el gobierno de Luis Odalis los retos que tiene un idospir de cara ya en esta gestión y ustedes van a participar en la reforma o en la propuesta del diálogo de reforma laboral bueno lo que pasa es que tú sabes que el idospir es una institución adscrita al ministerio de trabajo y el ministerio de trabajo es el rector de esta reforma laboral si al idospir se le pidieron opiniones y ya nosotros dimos nuestras opiniones tanto para la reforma laboral como para la reforma a la ley 87-01 de seguridad social primera vez que yo veo que el presidente hace una semanal tú lo dijiste cuando empezaste el programa yo soy un hombre que estoy atento a todo lo sé todo como dice Manolo dijiste ahí en el programa el presidente tiene gente que lo llevan ahí al ser semanal como que es una cuestión pregunta que no sabe lo que están preguntando oye una cosa dentro de la reforma dentro de la reforma primera vez que yo veo que el presidente Binadel se pone como tartamudo ayer la presión que Luis Binadel tenía los dueños del país todos los empresarios y cada vez que lo iba a hablar nada más lo miraban así ¿sabes que Luis Binadel estaba ahora mismo brigando con Dios y con el diablo? porque están diciendo vamos a la cesantía ¿a quién va a tener que decirle Luis Binadel que va a favorecer a los trabajadores o a los empleadores? y cuando Luis Binadel le preguntaron ¿qué va a pasar? ¿saben lo que dijeron? la cesantía la cesantía laboral va a correr el riego como las tres causales la van a dejar fuera y usted y yo que lo plantearon ayer van a quedar fuera la cesantía es un derecho que tiene el trabajador dentro de la reforma hay algo que yo en mi tesis no, no, no queda fuera no la van a poner ahí porque la van a discutir de nuevo y yo digo una cosa para reformar el código laboral que muy bien lo hizo Rafael Albuquerque yo no creo que debemos llegar tan lejos porque esto con solamente modificar dos artículos ahora cuando le dijeron al presidente cesantía eso fue como cuando le preguntaron ¿a cómo se llama el que estaba allá con Cristo? ¿a quién quiere que suelte? a al rey de los judíos que se dice ser el rey o a Barrabá ¿dieron todo el mundo? a Barrabá recuerda a Rafael y a él y a todo el pueblo que nos está viendo aquí abriendo la mañana que el sistema dominicano de seguridad social y los aspectos que tienen que ver con políticas de trabajo son tripartitos participa el gobierno como árbitro como rector está el sector empleador que son los del dinero los de la grasa pero está una representación del sector laboral que esas centrales sindicales tú lo viste ahí que estaban sentados en la mesa y vi una parte en la que entrevistaron a Gabriel del Río y él dijo no hubo consenso para la cesantía y reiteró que la cesantía no se toca ese fue el criterio que yo vi que lo estableció Gabriel del Río mira una de las grandes ventajas que tiene el presidente de la república para institucionalizar con una visión futurista este país es que ya Luis no vuelve Luis ya no vuelve Luis está ahora promoviendo reformas que son necesarias para el desarrollo integral de la república dominicana sin exclusión Luis ha demostrado que no es un presidente que está pensando solamente en un solo sector yo creo que sí ¿sabe como le dicen a Luis ahora? ¿cómo? Luis el reformista gracias Dalí Fernández director nacional de servicios gracias hermano gracias a él pausa regresamos muchas reformas el presidente muchas cosas vete a la pausa ya regresamos